Bueno, pues ya está la fiesta lista, están los tacos, está la banda, están los amigos, está la familia, a disfrutar este momento. Dos aviasadas, un minuto de un vampiro y una pellicada. ¡Tira, Larry! A ver, pa. ¿Me cagas tú? ¿Pas tú? Ah, el relojón. ¿Quién te la compró? Yo, pues. Yo, güey. Y bueno, ya regresó el cabucho y dice que se compró el reloj. ¿Era, mamá, a comer, pa? ¿Hable, pues? A ver, el celular, pa' mí. ¿El celular? Pero ahora me sale que ocupa un teléfono, este sí se está poniendo las pilas, machín. Ey, y el junior, mandilón, el puñal. El cabucho es muy vivo, solamente que él sabe a quién le pega a Carrillo y a quién no. Sebastián y Larry. ¿Y Larry? ¡Y Larry, Sebastián y Larry! Hola, dile, Larry, Sebastián, dile. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tarril! ¡Vámonos al celular! No, ¿quieres celular? ¡Vámonos al celular! ¡Vámonos al celular, que le mando un celular, hijo! O sea, a ti a Larry le gusta mucho cuando vamos al rancho, le gusta mucho cuando llega el cabuche o que comemos o que lo imitamos. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Cazumada, jajaja! ¡Uy, una p*** humedad! ¡Ahí está, viejo! ¡Vieron esa nueva! ¡Vieron esa nueva! ¡Vieron esa nueva! ¡Ah, p*** esa! Mira, te voy a presentar a la Olivia. ¿Tú acuerdas a la Olivia? ¿Tú acuerdas a la niña? ¿Eh? ¿Tú acuerdas a la Olivia? Yo creo que el cabuche estaría bien, se acoplarían los dos bien. ¿Está la Olivia ahí? ¡Gracias! ¡Dime un besito a Olivia! ¡Ay, tonto! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Chiquitita! ¿Hasta chiquita? ¿Hasta chiquita? ¿Hasta chiquita? ¡Masita! ¡Está bien buena! ¡No, no, no, chiquita! Olivia ya está impuesta a que el arregla cada rato le esté presentando un posible candidato. ¿Por esto puede venir, abuelo? ¿Ya ahí va? ¡Ya ahí va! ¡Espera estos ratitos! Al cabo, lo van a llevar. ¿Quién hace un ratito más con nosotros aquí? ¿O lo están jalándome, Cata, ya? ¡Adiós, mi papá lo mandara! Bueno, esta comida fue muy bonita porque estuvimos con la familia. Estuvimos comiendo, estuvimos escuchando la banda. Estuvimos también disfrutando de las charras de todos los que llegaban ahí. Y también mañana ya nos vamos, hay que dormir temprano, porque mañana nos vamos para más claro. A hacer abdominales. Con besos. Una, dos, tres. Me echaste un pedo. ¡Gracias!